Llevar agua potable a todo el país como un derecho humano fue el compromiso de la candidata electa a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras acompañar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la supervisión del proyecto Agua Saludable para la Laguna en Durango, una obra que tendrá continuidad en el segundo piso de la Cuarta Transformación. No termina aquí, no es solamente con lo que se ha hecho, sino que vamos a seguir trayendo agua a la laguna, a todo el país, en el reconocimiento del agua como un derecho humano y lo que significa la colaboración para distribuir este recurso tan preciado que hoy es tan escaso. Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con este tipo de proyectos, que busca acercar este recurso como un derecho para todas y todos los mexicanos y no como una mercancía. Reiteró su compromiso para darle continuidad al proyecto de la Cuatro T y los proyectos estratégicos realizados por López Obrador en esta primera etapa que no hizo ningún presidente en la historia de México.